¡Suscríbete al canal! 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 Acróbata. Cuidado, acróbata si lo llevo sin objeto. Golpe cuerpo. Voy a ponerle golpe cuerpo. Vamos a ponerle golpe cuerpo en lugar de saña. Porque saña no me gusta que lo deje ahí bloqueado y tal. No me apetece. Y puedo aprender taladradora. Puedo aprender plancha de tipo bicho. Aunque ahora vamos a estar enfrentando, parece, a otro tipo de Pokémon. No vamos a estar enfrentando a Pokémon que sean débiles al bicho. Ah, yo creo que sí está bien. ¿Qué habilidad tiene el Dodrio? Tiene fuga, podéis escapar de cualquier problema con salvaje. Y naturaleza salido, bueno en defensa especial, malo en velocidad. Mala naturaleza para un Dodrio, la verdad. Bueno, a ver si se va a quedar. Vale. Mira, por ahí hay zona pantanosa. De momento vamos a pasar de la zona pantanosa. Esto al final es muy grande, ¿vale? Esto es muy, muy grande. Entonces voy a ir recorriendo esto más o menos. Para pillar todos los objetos. Es un Trappings. Es un Trappings. Bueno, no le he dado la espalda, pero da igual. Es un Trappings. Lo vas a atrapar. Vale, me gusta, ¿eh? Me gusta Trappings. Y hay un poco entre el cristalizado ahí delante. Vamos a ir a por él. Vale. Vámonos que nos vamos. Trappings atrapado. Muy bien. Vale, Trappings que se suma ahí al equipo. Tenemos hormiga león. Ahí lo tenemos el 44 en la Pokédex. Muy bien. Combate. Tauros. Hostia, pero el Tauros... El Tauros original. Es un... Es un Vibrava. Bueno, 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 bueno. ¡Pum! Venga, ven para acá. Vale, se ha visto sorprendido el Vibrava. Lo vamos a atrapar también a este Vibrava. Nivel 60. Vale. Ya solo nos quedaría Flygon para cerrar esa línea evolutiva. Y ahora haremos el combate. Este Vibrava que si lo subo a un nivel va a ser Flygon. Vale, da igual. De momento tiramos con Dodrio, ¿no? Vamos a poner el combate este que tenemos. Sí. De todas formas creo que solo con Overpop vamos a poder hacer el combate. Y con Dodrio lo he subido de nivel para que no haga el ridículo. Hola, Dirling. ¿Qué pasa, crack? He venido al Biodomo para escaquearme de hacer los deberes. No sé si felicitarte o regañarte. Sheldon y Vibrava. Sheldon y Vibrava. Vale, yo creo que vamos a ir con Roteliana al Sheldon. Y con un picotolado de la Vibrava. Vamos a ir duro a pegar directamente. Vale. Sheldon cae. Evidentemente le saca 30 niveles o 25. Y ahora el Dodrio no creo que mate a Vibrava, pero sí que le va a pegar una buena hostia. Muy buena hostia. Muy buena hostia. Y ahí ese zumbido. No es nada. Vale. Bueno, estamos calentando un poquito con los dobles. Parece que aquí todos los combates van a ser dobles. No me disgusta, tío. No me disgusta, eh. No me disgusta. Vale. Mi derrota no cambia nada. Vale, sí, sí. Lo que tú digas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, Raizmo revoluciona. Dejo que evolucione. No. No, ¿por qué? Porque creo que me hago un punto de contrarre a Raizmo. Y como prefiero tener la Pokédex completa... Vale, 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 vale. Para, 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 para. Hay un Smirgol, un Tauros... Vale. Quiero tener la Pokédex completa... Con todos los Pokémon, ¿vale? Es decir, con Doduo y Dodrio. Con... Rapinch y Vibrava y Flygon. Pues eso, ¿no? Y en este caso con Raihorn, Raidon y Riferior. Y como entiendo que en algún punto encontraría a Raidon... Pues lo dejo así. Tauros, ¿qué tal? Tauros, el original. Me gusta el Tauros sepaldea. Pero hay que decir que el Tauros original también está muy guapo. Lo voy a meter al equipo, el Tauros. Eh, no, de hecho se va a meter solo al equipo porque... Sí, sí, hay guapo. Pokémon Toro Bravo. Ahí está. El número 22. Eh... Ah, vale, que cuenta como una nueva entrada en Pokédex, ¿eh? El Tauros. Y a ver si pillamos a Smirgol. Sietecito. Ahí está. ¡Hombre! ¿Qué tal, Smirgol? Smirgol no voy a llevarlo en el equipo. No, no, no me apetece. Pero sí lo voy a atrapar, por supuesto. Para completar esa Pokédex de... ¿Qué? ¿Va a aguantar un golpe? Sí, probablemente. Voy a hacerle un extra drenaje que es menos potente. Eh, quiero decir, cuando he dicho probablemente, probablemente no... Probablemente no aguante el golpe. Es lo que quería decir. Es a lo que me refería. Eh, vale, me da igual. Me encontraré a otro. Paso de estar bajándole la vida y no sé qué. Uf, paso, paso, paso. Ya apareceré a otro. Por aquí hay un southback. Creo que tengo todas las formas de Dirling y de southback. ¡Oh! Ven para acá, ven para acá. ¡Ay! Lo he visto. No, le odio igual verme. ¡Ay! Sí, no, lo he sorprendido. Sí, se ha visto sorprendido. Este Flygon. Esto sí me gusta más. Vale, vamos con Melos Ball. Y por favor, atrápate. Porque si no te atrapas me va a dar una pereza tremenda. Va, 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 va. Claro que sí. Flygon atrapado. Y directo al equipo. Vale. Muy bien. Perfecto. Se le conoce como el alba del desierto. Por lo que es un número 46 de la Pokéx Arándano. Esto va un poquito lento. No pasa nada, amigos. A ver. Vamos a cambiarlo con Vibrava. Ya lo tenemos. Mira, otro Smirgol. Es increíble que haya atrapado un Flygon y no un Smirgol. Me parece... Me parece de coña, eh. Me parece... Muy de coña. Hola, Smirgol. ¿A la segunda qué? A la segunda ya sí, ¿no? Vamos. Vale. Tres y cuatro. Venga, ahí está. Ahora sí. Smirgol atrapado. Otro más. Esto va a ser así, eh. El rollo de... De la serie va a ser... Bueno, como hicimos con el juego original. Como hicimos con el primer DLC. E ir atrapando tranquilamente todos los Pokémon que yo voy a encontrando. Vamos completando la Pokédex. Y al mismo tiempo vamos haciendo la historia. Vale. Esto... ¿Por qué tenemos esto aquí? No lo sé. Mirling por allí. Allí hay un Pokémon. ¿No había un montrador cristalizado? Sí. Ah, es un Tauros. Nada pasando, tío. Es un Tauros. Si hubiese sido otro... Pero ya he atrapado a Tauros. Motivación. Vale. Es una MT nueva. Vamos a ir por aquí. Estoy limpiando... Todo lo que pueda. Es que es un mundo abierto y... Es complicado limpiar toda la zona. No hay ningún objeto por ahí atrás. ¿No? Y aquí tenemos un combate. Vale. Hola, Juan Dodrio. Eres el estudiante de intercambio del que todo el mundo habla. Pues... Sí, soy yo. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué llevas? Chancy Tauros. Muy canto, eh. Muy canto esto. Eh... Puff. Nos intimida el Tauros. Pero a Aguerpo que se le sube el ataque. A Dodrio no. A Dodrio le intimida y le intimida. Eh... Vale, vamos a ir con un Garroteliana. Al Tauros. Creo que el Tauros puede ser problemático. Y creo que el Chancy puede ser menos problemático, la verdad. Me carga el Tauros un golpe, ¿no? Sí. Vale, el Chancy simplemente pues tiene mucho aguante. Pero le va a pegar el Dodrio un buen golpe físico. Sin intimidación creo que lo habría matado. Vale, no me quita nada. Ahí está, fuera. Chancy. La cámara de combate es un poco rara, eh. Esta de... Los combates dobles. Porque me enfoca aquí al Dodrio, pero no veo al otro. La cámara de los dobles creo que tiene que cambiar, eh. Perforador. Aquí quiero prender el perforador. El Raihor. Mira, tiene buen set. No, no, no. Perforador es gracioso, es divertido, pero no... Para jugar a ser dios está muy bien, pero no es... No lo veo útil. Eh, no, no. Que no quiero evolucionar a Raihor. A Raihor. No, no, no. Cancela, cancela. Cancela, cancela. Está detenido. Le voy a tener que poner una piedra eterna. De hecho, voy a ponerle una piedra eterna. A ver, es que... Entiendo yo que en algún momento... Encontraremos... A Raihor. Otra opción es irme a capturar a otro Raihor y ya está, pero no. Vale. Piedra eterna, te dejas de tonterías. Y nosotros seguimos. Creo que ya en esta zona no hay nada nuevo. A lo mejor dentro del bioma sí, ¿vale? Dentro del área sí, pero... Por esta zona por la que estoy yendo yo ahora no. Me lo he comido, evidentemente no quería... Nada con ese Dirling. Nada, nada, nada. Hostia, es un Cepstrika. Es nuevo, ¿no? Vale, me ha visto, pero yo me voy a hacer el loco. Hola. Buenas, ¿qué tal? Vale, estoy viendo por ahí un Sandile. Están los Relor por ahí. Y no sé qué más. No sé qué más. Esta zona un poco más pantanosa. Mira el Crocodile, qué guapo. Pensando, Crocodile... No, yo creo que... Crocodile creo que sí que apareció de fuego. Creo. Ahora revisamos. Vale, he visto a Cepstrika, pero no a Blitzel. O a ver, lo encontraremos en algún sitio. A ver, Crocodile. Efectivamente, a Crocodile sí lo tenemos visto. Ruflet y Braviary también. Girafari. Aquí está una un poquito más pantanosa. Vale, mira. Aquí hay varios Blitzel. Blitzel. Mira que no falle ahí. Está guapo el que no falle ahí, ¿eh? Hola, Blitzel, ¿qué tal? Vente para el equipo, anda. Bueno, aquí dice para el equipo, dice para el PC. Cepstrika sí se debería venir al equipo. Cepstrika sí lo que... Sí que lo voy a meter al equipo. De hecho, voy a hacerlo... Pues ya, ya, ya. Voy a quitar a Exegu, creo. Y para dentro. Vale, Cepstrika. Vale, equipo. Por curiosidad. ¿Qué poco aparece aquí? ¿Ese es Diogo? Sí, ese es Diogo. Vale, eso ahí es un Vibrava. Ah, sin más. Ahí se puede quitar el Vibrava. ¡Desarme! Vale. ¡Desarme como nueva MT! Pantalla de luz. Esta ya la teníamos más vista. ¿Qué me acabo de comer? Oye, como no está lejos del Girafari, ¿sabes? ¡Hostias! Hostia, como no está lejos del Girafari, ¿sabes? Me entra a combatir. No huevos. Más adelante... Más adelante es el cambio de área, por lo que estoy viendo. Pero antes, vamos a enfrentarnos a este señor. ¡Hola! Demetrio. ¡Vaya nombre! Sider y Scizor. ¡Uf! Al Overpole viene esto durito, ¿eh? Voy a golpear igualmente, pero me viene durito esto. De hecho, voy a golpear al Scizor. Porque doderío si se puede mentirar a Sider. ¡Uf! ¡Buah! ¡Vaya hostia! ¡Mátalo, mátalo! No me creo que te quedes a esa vida. Vale. Vale, si Scizor ataca a Dodrío, se lo va a cargar. Yo voy a atacar al Scizor. Me cargo al Scizor. Vale, me voy a cargar al Scizor. Para que no mate a Dodrío. Y luego, con Dodrío... Vamos a hacer un picote a ladrón al Scizor. ¡No me lo creo, tío! ¡Qué rápido! Oye, no están nada mal preparados estos combates, ¿eh? No están nada mal preparados estos combates. Bueno, Scizor va afuera. Y ahora, para el Scizor... Pues, a ver quién sale. A ver quién sale, porque a nivel de combatir creo que no hay nadie. Terremoto rocafilada... Volteo cruel... Chispazo... No, que tiene más nivel es Zepstrica. Voy a sacar a Zepstrica, pero por eso, porque... No sé qué... No sé qué más nivel tiene. Y aún así están 12 niveles por debajo. Eh... Garroteliana... Y... Chispazo ataca a todos. Probablemente era un volteo cruel. Cuidado, ¿eh? Cuidado que todavía se nos complica esto. Tijera X al Overpong. Se ha ven tirado a Overpong. Vale, vale. Eh, tranquilidad. Tranquilidad. Vamos con Tauros. Esto al principio ya está terminado, pero porque no puede atacarme a dos a la vez. Que si pudiese la... La íbamos a liar aquí. Vale, Tauros intimida. Tauros doble filo, yo que sé. Es más rápido Zepstrica, ¿no? Sí. Ok. Vamos a curar y... Y vamos a ir con mucha calma en estos combates que ya estáis viendo que están duros, ¿eh? Están muy duros. Vale, ¿puedo ir a curar? Tendréis ahora para curar más... Pasando esto, ¿no? Supongo. Voy a tirar para adelante con lo que tengo porque entiendo que aquí habrá... Zona para curar esa que hay de ahí delante, ¿no? Sí. ¿Hola? ¿Qué tal, Linkai? Está escondido, Linkai. Más me van a atrapar, ¿no? Atrápalo porque tengo aquí al Raihorn. Y esto puede acabar mal. Vale, atrapado. Atrapado, Linkai. Porque es muy interesante, Linkai. ¿Cómo se evolucionó Linkai aquí? Porque en sus juegos originales, dándole vuelta a la Nintendo DS o 3S o lo que sea. Aquí... Aquí como evolucionas, amigo. Este está cool. Vale. Voy a curar tranquilamente y ahora vengo a por estos Pokémon. Autosugestión. Muy bien. Voy a curar. ¿Qué es eso? Es un Mio Agustic. Lo que decía, no sé cómo evoluciona el... El Linkai. ¿No hay aquí para curar? Joder, ya había visto todo esto aquí montado y pensaba que iba a poder curar. ¿Y dónde puedo curar? O no sé. Estoy intentando buscar una zona. Va a ser aquí, ¿no? Va a ser ahí donde pueda curar. Vale, voy a ir al punto original y volvemos aquí en un momento corriendo. Vamos a volver a la entrada y... Y venimos aquí corriendo. Es que, no sé, no entiendo... No entiendo esto, tú. Pone más zonas de curación, ¿no? Hay muy pocas. Dale, dale. Dale, 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 dale. Y ahora sí. A correr de nuevo. Vámonos por Aido. Vámonos por Aido. No me quiero cruzar con nadie, por favor. Vámonos por Aido. Vámonos por Aido. Vámonos por Aido. Vámonos por Aido. Vale, bueno, ya que vamos, podemos ir un poquito por aquí, por la zona del pantano. Que seguro que me deja dos petos. Bueno, ¿aquí qué hay? Un Scrafty. ¿Cómo se llamaba este? Rapska. Evolución de Relor. Combate. Combate, combate, combate. Vamos a combatir. Sí, ¿por qué no? Quiero saber cómo venía aquí a pegarme. Estudiante. Adolfo. Saca Mandibus y Vibrava. Porque son todos voladores, tío. Es increíble. A ver, al Vibrava lo vamos a reventar con eso. Al Mandibus le vamos a meter un picote a otro. Ah, mira, acabo de cambiar la cámara, eh. No sé cómo he empezado a tocar el botón y si he cambiado la cámara. ¿Cómo aguanto al Mandibus? ¿A qué nivel está? 75, ¿por qué aguanta tanto? No lo sé, voy con golpecuerpo. ¿Cómo aguanta el Mandibus? Vaya defensa física que tiene, ¿no? Ay, se me ha quedado nada paralizado. Vale, bueno. Nada, de poco me vale esa parálisis. De muy poquito me vale esa parálisis. Porque me ha pegado una hostia aquí interesante. Ah, ya está. Acaba ya con lo que sea. Acaba ya con lo que sea con ese Mandibus. Vale. Vale. Hacemos lo que podemos, ¿no, chicos? De verdad, se hace lo que se puede. Venga, hasta luego. Estudiantaolfo ha perdido. Venga, adiós, estudiantaolfo. Mira, mira ese executor. Mira ese executor que está ahí. Joder, como estoy rodeado de todos. Mira ese executor como está ahí esperando a que yo llegue para atraparlo. Venga, venga, venga. Sí, sí. Sí, sí. Tu punto es ir a saltar, a bailar, a hacer lo que te dé la gana executor. Pero déjate atrapar ahora. Allá vamos. Velos Ball. Velos Ball iba a ser nuestro. Claro que sí. Pero el efecto. Pokémon Coco. El número 4 de la Pokédex. Vale, ya de los primeros los tenemos casi todos, ¿no? A ver. Bueno, faltan las evoluciones de Raigo. Esas ya las conseguiremos. Un Bruxis. Puño Hielo. Vale. Supongo. Aquí hay un objeto. ¿Qué es eso? ¿Un Quilfish? ¿Sabes esto qué es? Es un... Eh... Diopider. Es un Diopider. Hola. ¿Qué tal? Araquanid. Araquanid. Araquanid es un Pokémon que me mola, ¿eh? Así como muy bicho y muy vasto. Me gusta Araquanid. Me gustan los bichos de esa región de Alola. Araquanid y Goliso. Y Bikavolt. Y Bikavolt. Tiene muy buenos bichos esa generación. ¿Vale? Pues aquí está. Diopider atropado. Este es un Electric. Este es otro Electric. Vale. No podemos ir de aquí. Este es un Tainamo. Que también lo tenemos, claro. Uy. ¿Y esta cueva? Trata de verlas. Si no me equivoco, eso vale para venderlo. Vale. ¿Por dónde vamos ahora? Eh... Vale. Nos vamos al área costera, ¿no? Es donde estaba antes. Con Fite Frutos. Bueno, vaya de no sé qué. Vaya de no sé cuánto. Objeto por aquí. Una MT. Puño a fuego. Otro objeto. Y nos vamos a meter... A la área costera. Donde tenemos aquí, por ejemplo... A Piquepec. Hola, Piquepec. ¿Qué tal? Piquepec. Buen Pokémon, Piquepec. Buen Pokémon. Oye, al final, ¿cuántos Pokémon va a haber en esta generación? Hay bastantes, ¿no? Porque son 400... Yo iba a decir 400 más 200 de Noroteo. No, realmente no son 200 de Noroteo porque... Hay muchos que comparten Pokédex con la... Con la de Paldera. Y después aquí hay otros 200 y pico. Ponte que vaya a haber unos 600. No, entre 600 y 700 va a haber. No está mal. No está mal. Vale, en Kay lo hemos atrapado antes. ¿Eso es un Loop Disc? No, no. Hostias. No sé. Pensaba que el Loop Disc no lo tenía. Y ya ha sido tarde porque le he dado a tirar la Poké Ball fuera. ¿Fuera qué? Aquí sí vamos a buscar ese Tentacool y vamos a ver cuál es el Tera Cristalizado de allí. Un Finneum. Tentacool. ¿Cuánto tiempo? Vale. Tentacool. ¿Qué? ¿Qué tal? Nos vamos a atrapar, ¿no? Ahí está. Atrapadito Tentacool. Y del Tentacool nos vamos a ir al Tera Cristalizado. Y del Tera Cristalizado yo creo que ya nos vamos al objetivo. Que es la clase esa que nos quieren dar aquí en el área costera. Vale, ese es Trambic, ¿no? Si no me equivoco. Evolución de Pikipek. Y pre-evolución de Tucanón. Trambic. Que tiene el Tera Tipo Planta. Oye, de verdad. ¿No podías tener otro, tío? ¿Voy a salir con Overpong? ¿Voy a salir con Overpong? Cambio. Nada, no voy a cambiar. Voy a meter una en C-Spada y le pego una buena hostia. Le saco mucho nivel. Tico Taladro. No me quita mucho porque le saco muchísimo nivel. Si no, yo te diría yo. Vale, creo que con eso es suficiente, ¿no? Lo hemos reventado. Creo que ahí revienta ya el Tera Cristal, ¿no? Sí. Vale. Y vamos con Veloz Ball. Y ese Trambic, señores y señores, se va a venir con nosotros. Ahí lo tenemos. Nos falta Tucanón para cerrar la línea evolutiva. ¿Eso creo que es un Tentacruel? Creo que sí. Creo que sí. Crowrauler. Vale, Crowrauler sí lo tenemos. ¿Eso y yo? Me ha aparecido antes de ver un Tentacruel. Pues... Yo qué sé. Yo creo que no me lo he imaginado, ¿eh? Habrá movido a otro sitio. Velozón. Y si está Velozón, quiere decir que está toda la línea evolutiva de Velozón. Es Odis, Gloomy, Vile Club. Otro 3-4 aún más. Ay, 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 que no he sorprendido a Velozón. Se nos ha escapado. Y aquí se va a quedar. No voy a matarlo porque no... No lo voy a matar de golpe. Nada. Muchas gracias, Velozón. Hasta luego. ¿Podré sorprenderlo? ¿Desde ahí lo he sorprendido? No. Bueno, voy a atrapar a Velozón este y lo dejamos, ¿eh? Pero... Cuídate de cruel. Velozón, que te estés quieto. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Vale, y ahora, siendo sorprendido, es más fácil de atrapar. Y se va a atrapar. No me ha hecho ni un giro. Pero bueno, pero esto, ¿eh? Qué barbaridad. Eh, pues está ganando una hostia. La va a aguantar. Y... Lo vamos a atrapar con una Ultra Ball. Pues... Espero. Espero que sí. Va a recuperar PS. Sigue en amarillo. Vale, tienes... Una oportunidad. Otra tropa se te mato. Bien. Ha entendido el aviso. No, no, no. Ha entendido el aviso. Y yo que me alegro. Para el próximo episodio intentaré cambiar un poquito el equipo y prepararme para combates y tal, ¿vale? Lo voy comentando ya. Pero antes, antes de acabar, he dicho que íbamos a acabar con el Velozón, pero claro. Y antes estaba yo aquí flipando con si había un Tentacruel o no. Y al final, si está ese Tentacruel, voy a atrapar a ese Tentacruel, por supuesto. Además, Tentacruel es buen chaval. Tentacruel... Se va a atrapar a la primera. Vale, voy a tirarme de los Ball. No va a molestar mucho y se va a atrapar. ¿Verdad que sí Tentacruel? Sí, Tentacruel. Sí, sí, vas a hacerlo. ¿Sabes cómo sí? Sí, ya decía yo. Lo que no he estado, señores. Tentacruel ha atrapado. No sé en cuánto dejamos los Pokédex ya de... de... de Randal. Míralo. Lo vamos a mirar antes de acabar. Voy a mirar cuánto llevamos. Pero no son pocos. Se ha atrapado bastantes Pokémon. Y lo tenemos ya en 87. 7 capturados. Pues mira, ok. Chicos, lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Scarmata del disco Indigo. Adiós. Game over. ¡Suscríbete al canal!